Mar dentro de unos días se va a andar mar, te vas a andar mar, yo creo que ya me está viendo Ya te está viendo ella, ya vino, ya aterrizó No, allá en la fábrica como ella me revisa el teléfono por toda la república Te avisa por todas las redes sociales Sí, hombre, ella misma me ha dicho Tiling, mi amor, ¿dónde estás? Ay, mi pajarito me dice Mi cuchi cuchi te dice Ay, 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 de los pica pieres Mi rorro, mi rorro te dice Sí, sí Estamos aquí, mi friend Mire, Tiling, ya se consiguió otra novia, mire, Tiling en el buzo Ahí donde lo ve a Tiling Mire, ahí donde lo ven a Tiling, ahí está ¿Ve a Tiling? Ahí está, donde lo ven, ahí está Así que, amigos, vamos a ver entonces cómo están estos bailes de aquí de la Plaza Libertad Ya, pues Aquí va Chayambe, aquí va Chayambe ¿Vamos, Chayam? Chayamba, ¿eh? ¿Qué onda? La Thereof ¿Qué hay hay Chayam? Y a Coombe, a Coombe, a Coombe, a Coombe, a Coombe, a Coombe, a Coombe Y quien te puso Chayambe Porque ahorita no tengo el wam ¿Quién te puso Chayambe? ¿Ah? ¿Quién te puso Chayambe? El Tacuacín Ah, el Tacuacín te puso Chayambe Yo mismo me puso Tiling, pues el es el que se inventa todos los apodos a la rama y la palabra no le dice a uno la palabra no te le tienen que poner a todo va rancherita y va rancherita y va rancherita gracias gracias va la nuestra amiga rancherita pues si entonces y que vas a hacer pues dónde vas y para dónde vas no ahorita como no he trabajado nada difícil voy a ir acá pueda ir ah no hombre ya va a caer algo por ahí hombre ya vas a salir algo hombre ya vas a salir algo para que te alivines un rato va bueno amigos vamos a ver entonces cómo está el ambiente vamos a ver aquí vamos a ver este sector de los bailes vamos a tirar por este lado mira ya viene mira ya viene allá viene mucha gente de compras mire mucha gente vienen comprando ya vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí tenemos allá va la pareja que esa pareja conocida los que se casaron allá van si es que aquí estamos bienvenidos todos a otro nuevo vídeo de este nuevo vídeo de juancito blow suscríbanse amigos denle like suscríbanse vean los anuncios que eso es lo que nos da alimento a nosotros los anuncios vean los todos los anuncios que aparezcan aparecen en principio en medio y hasta el final de los de los de los de los programas así que saludos a todos saludos aquí está el fiestón miren miren quién está aquí aquí está el canterín miren miren qué onda qué onda qué onda qué onda bueno aquí tenemos al ambiente amigos aquí está el vacil aquí en el combo salvaje como pueden ver son las zonas 3 de la tarde estamos relax y aquí el catriple está pagando varias canciones y lo estamos viendo está ahí está bueno amigos comenzó el ambiente comenzó el baile aquí con que lo disfruten el canal de juancito blow aquí está el vacil aquí está el vacil aquí está el vacil vaya hoy sí hay que tenga cuidado que tenga cuidado con la tóxica porque ya va a parecer la tóxica aquí se va a armar si viene la tóxica se arma aquí señores y bueno y y o m ¡Gracias! 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 ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Gracias! ¡Muébalo, muébalo, muébalo! ¡Mábalo, mábalo, mábalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!